Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la balanitis candidiasica, latinia cruris y dermatitis de borreica. Mi grupo está conformado por Aixeliana García y Cicaluna Romero y quien les habla María Fernanda Sánchez. Vamos a iniciar hablando de la balanitis candidiasica. Esta es una infección causada por hongos, o sea micótica, del glande del pene del hombre. Puede presentar o puede cursar con los siguientes síntomas, tales como prurito, ardor, quemazón, enrojecimiento, hinchazón y aparición de manchas o placas banquecinas. Podemos evidenciarlos aquí en la imagen. Algo importante para resaltar es que existen dos tipos de balanitis, la aguda y la crónica. Esta es de inicio rápido, es decir, la aguda, y cuando hablamos de que se aplica un tratamiento, tenemos que tiene una resolución rápida, por lo menos en menos de tres meses. Y cuando hablamos de la balanitis crónica, tenemos que tiene una progresión más lenta y puede llegar a cursar con un periodo de incubación de más de seis meses. Entonces tenemos que la balanitis es causada por un hongo que se denomina Candida albicans y tiene las siguientes características microbiológicas. Es un hongo diploidea sexual, es fermentador de azúcares, pertenece a la clase Saccharomycetes, a un orden Saccharomycetales y a una familia Saccharomycetaceae. Aquí podemos observar una imagen que puede verse morfológicamente agrupado y con células redondeadas. Cuando hablamos de este hongo en el medio, tenemos que tiene dos tipos de presentaciones. La primera sería que se presente como levadura y la segunda sería que se presente como hongo filamentoso. ¿Por qué dos presentaciones? Son un tipo de dimorfismo que le permite tener un mecanismo de defensa relacionado con la humanidad celular del huésped. Entonces, en el caso de levadura tenemos que son células redondeadas o igualadas, tienen una característica de 3.8 por 2.7 micras y tienen un comportamiento saprófito. En este caso, en esta presentación, tiene una característica y es simbiosis con el huésped. A diferencia de cuando se presenta en hongo filamentoso porque se comporta como un parásito patógeno que sí produce síntomas. Ahora bien, para las pruebas de laboratorio, entonces tenemos que macroscópicamente se puede cultivar en agar saborado y crece formando colonias blancas, blandas, cremosas y lisas. Y cuando se presenta por lo menos, o sea, hace un gram, entonces tenemos que sale para gram positiva, ya sea con o sin la presencia de un subdomicilio. Entonces aquí podemos evidenciar cómo se ve en el cultivo y cómo se ve en el frotis. Entonces, para el tratamiento, suministramos una dosis de 150 miligramos de gluconazol oral. También tenemos la opción de una terapia tópica con cotrimazol, mi-conazol onistatina. Esta es efectiva, pero requiere más o menos entre una o dos semanas de tratamiento. Por lo menos, si tenemos que el paciente tiene el glande muy inflamado, entonces se le suministran corticosteroides para manejar esto. Y también, es importante, un agente antifúngico. Y pues obviamente para la prevención tenemos que resaltar que la pareja sexual de esta persona debe ser revisada ya que tiene pues bastante probabilidad de contraer la infección. Entonces esto es importante, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la tinea cruris. Entonces la tinea cruris es una infección de la piel superficial que afecta las siguientes zonas. Tenemos que afecta zona inguinal, que afecta los genitales, afecta la región púbica y la región perianal. Tiene distintos factores de riesgo. Entonces tenemos que estar en un clima caliente y húmedo, que haya transpiración excesiva, la gente que suda demasiado, aquellas personas que se ponen la ropa demasiado ajustada, cuando hay fricción de piel contra piel por el movimiento constante. Esto sobre todo hay riesgo, por lo menos cuando se tiene relaciones sexuales, anales también. Contacto con superficies infectadas, tales como toallas o bancos. Y cuando tenemos pues una, de cierta forma, una inmunosupresión debido a una enfermedad o a medicamentos. Los síntomas que puede presentar una persona que tenga tinea cruris pueden ser los siguientes. Entonces tenemos parches enrojecidos a lo largo de la parte superior de los muslos o en los glúteos o en la entrepierna. Lo podemos evidenciar aquí en esta imagen. El paciente puede cursar con picazón, que puede tener piel desgamada a lo largo del borde del sarpullido. Va a tener también bultos rojos, apústulas o pápulas, las podemos ver aquí. Y como ya hemos dicho, la sensación de picazón o ardor. También podemos evidenciar todos los síntomas en esta imagen. Entonces la tinea cruris está causada por el uno que se denomina trichofitum rurum. Entonces tiene las siguientes características microbiológicas. Como entonces tenemos el dermatofitoantropofílico. Pertenece a una clase que se denomina eurotiumicetes. El orden es originales y la familia es artrodermataceae. Lo podemos ver aquí en la imagen. Podemos ver su morfología. Para las pruebas de laboratorio es importante resaltar lo siguiente. Se cultiva en un agar que se denomina agar de estroxasauraut. Y pues la característica o importante resaltar es que este desmedio de cultivo se incuban a 28 grados durante 15 días. Y ahora cuando tenemos una muestra donde la cantidad pues obviamente sea considerable. Podemos realizar un examen microscópico directo del raspado de la lesión mediante KOH. Para el tratamiento tenemos entonces dos opciones. Que sea un tratamiento de tipo primero tópico o el tratamiento oral. Entonces en el caso del tratamiento tópico entonces lo hacemos es conazoles. Como cotrimazole, conazole, miconazole, etc. Y el tratamiento oral entonces en los adultos tenemos lo conazole, 150 miligramos por semana de 4 a 6 semanas. O otro medicamento. O en niños entonces troconazole, 5 miligramos por kilogramo por día por una semana. Seguimos entonces con dermatitis seborrheica. Entonces tenemos que la dermatitis seborrheica se define como una dermatosis eritema toescamosa. Inflamatoria crónica se caracteriza por cosas específicas. Presenta eritema y escamación en las zonas afectadas. Pues puede tener como un prurito leve a moderado. Entonces tenemos las principales manifestaciones clínicas serían que se presenten en la cara, en el cuero cabelludo y en el tórax. Entonces por lo menos aquí vemos, por lo menos aquí, en esta parte vemos como se manifiesta aquí en la parte del cuello. Aquí entre los senos. Aquí vemos detrás de la oreja, cuero cabelludo y aquí vemos como se presenta en la cara. Tenemos que quien causa la dermatitis seborrheica es este hongo que se denomina malasecia fúrfur. Tiene varias características microbiológicas entre ellas. Entonces hongo levaduriforme, lipodependiente, de la clase insertaeae sedis, del orden malaseciales y de la familia insertae sedis. Aquí podemos observar su morfología. Para las pruebas de laboratorio tenemos examen directo con KOH del 20 al 40% más la tinta Parker. El raspado a aplicar blanco del calcuflur. Y un agar que se denomina agar-dixon, donde podemos observar entonces las siguientes características. Tenemos colonias elevadas, convexas o umbonadas con superficie usualmente lisas, textura suave y color crema. Podemos observarlas aquí en el agar y aquí en el examen directo. Para el tratamiento entonces tenemos también dos opciones. La primera sería que se aplique el tratamiento al cuero cabelludo y la otra sería por lo menos en la cara. Para el cuero cabelludo entonces tenemos varios shampoos antifúngicos. Entonces están entre ellos bifonasol, ciclopiroxol, amina, dipiritiona, etc. Y para la cala entonces tenemos lociones, emulsiones, geles o cremas no engrasantes, etc. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó pueden ir abajo y darle like. Gracias.